Música Te cansas de llorar y de llorar, te cansas de buscar la paz Te cansas de vivir sufriendo y no has querido aceptar a Jesucristo En vivo al que escuches soy la voz de un hombre que murió por ti y por mí Él puede darte a ti la paz, también te dará felicidad Entregaste a Cristo, Él es el camino y la verdad Él te dará una nueva vida, no sigas pejando No sufras más, que Jesucristo te está llamando No importa cual sea tu problema, ven a Jesucristo Música Te invito a que escuches soy la voz de un hombre que murió por ti y por mí Él puede darte a ti la paz, también te dará felicidad Entregate a Cristo, Él es el camino y la verdad Él te dará una nueva vida, no sigas pejando No sufras más, que Jesucristo te está llamando No importa cual sea tu problema, ven a Jesucristo Música 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 Música